En el Salón de la Justicia hay que cambiar de tema Sí, definitivamente Porque en días pasados se habló en este programa de una advertencia que se le enviara a los humoristas Raymond Pozo y Miguel César en su programa El Canal 9 Por el personaje tubérculo gourmet Tubérculo gourmet, un personaje grotesco que come comida animal, comida típica Comelón, ¿qué pasa? Ellos ya no pertenecen al grupo Telemicro Se van a color visión y hacen otro personaje con la misma característica de tubérculo gourmet Ok Que se llama Comelos Ok, wow Entonces, lo mismo con otro Ahí está, ¿qué pasa? Le quitan personaje de tubérculo gourmet a Raymond Pozo Hoy sale en el diario libre esta información, dale José Exactamente, que le quitan el personaje de tubérculo gourmet a Raymond Pozo y exactamente el fin de semana realizó como nuevo Daniel Luciano un tubérculo gourmet Aquí lo que pasa es que era una falta de respeto que un personaje que naciera en esta planta No solo que naciera, que los derechos Usted la usara y tuviera el descaro de ponerle otro nombre como que la gente es estúpida Haciendo exactamente lo mismo Que los derechos Exacto Derechos de comercialización del mismo le pertenecen los registros del personaje y toda su esencia al grupo de medios Telemicro Miren, es un caso muy parecido para que ustedes me entiendan pero a otro nivel Ustedes recuerdan cuando estaba en Supercanal El Poder de las 12 Correcto Y luego vino aquí al Canal 15 Exacto ¿Verdad? Se logró así porque el nombre lo tenía en este caso Bebeto Si no hubiese sido así tuvieron que cambiar de nombre El nombre del programa, el Superpoder fue el canal que tuvo que cambiarlo por Ética En este caso, este señor, Raymond Pozo que dicen que de los dos comediantes es como el más malicioso el más fanático al cristianismo, por cierto dicen que él agarró el personaje se lo llevó a otro canal sin importarle sin pedirle permiso a los que realmente son dueños del personaje y quienes lo crearon que es del Canal 5, Telemicro por lo tanto, ya no puede utilizar este personaje A mí lo que me preocupa es que el huevito que puso el huevote o el huevo de avestruz que pone... Hola, cuatro Exacto Un huevo, señores El cochino se hizo siempre Siempre, eso parece un programa de... Un huevo es una postura de gallina Para aplicársela así ¿Por qué? Porque dice, le quitan el personaje a Raymond Pozo Es que no le pueden quitar algo que nunca le ha pertenecido ¿Me explico? Sí, correcto El nombre Tuberculo siempre ha sido de Telemicro Aunque él haya sido el actor que lo popularizó Ahora, ¿qué pasa? Mañana, deja de hacerlo, Daniel Luciano Y va a venir otro actor Y se va a llamar Tuberculo también Mientras esté en Grupo Telemicro El Tuberculo puede ser cualquier... José Ángel puede ser Tuberculo Enrique, Yelida puede ser Tuberculo Ya que te dicen Tayota Puede ser Tuberculo también El titular ¿Cómo el titular? El titular debió ser El plagio que hizo Raymond Pozo Con el personaje Tuberculo Le pertenece a Telemicro Eso fue lo que debió ser el titular Yo pienso que la redacción del periódico diario libre Falló Cometió un error Porque efectivamente Tú no le puedes quitar algo a alguien que no le pertenece Correcto Pero vamos a ver un ching de Daniel Luciano Haciendo Tuberculo El nuevo Tuberculo Claro, más refrescante Es lo refrescante, más actual Pómele volumen Más acorde a la suerte Buenas noches Aquí está Tuberculo, Guime El que sí sabe de comida Es el único que sabe de comida en este país Estamos aquí ya iniciando el año Y ya me siento molesto Estoy quillado con muchísima gente, señores Usted sabe lo que es Todo el pueblo dominicano Que invirtió su doble suedo En comprar pueco En comprar pollo asado En comprar telera En comprar manzana En comprar uva Y ahora que estamos iniciando el año Oh La mayoría están Ni que puede meterse a un gimnasio Ni que apeidei esa barriga Que tanto le costó en diciembre Usted sabe lo que es ilujo Que usted tiene una barriga Usted sabe lo orgulloso Que usted debe de sentirse Por tener esa barriga Que tanta lucha le costó Conseguir en diciembre A querer meterse a un gimnasio Para que le quiten su cuarto Y que le quiten su grasa Usted es un empresario de la grasa En este país Usted tiene que sentirse orgulloso Y saca su barriga Mira es una gran responsabilidad Para Daniel Luciano ¿Qué mudo hacer este personaje? No me dio risa Pero entiendo De que el canal quiere Obviamente retomar este personaje Vamos a reírnos de mentiras No, a ti no te voy a reírnos A mí sí me gusta Porque yo soy fanático De Daniel Luciano Pero yo le voy a hacer La invitación a Raymond y Miguel Que demuestren Que si son perras de verdad Que si son talentosos de verdad Que si son los mejores Humoristas del país Que si de verdad Tienen ese sitial Ganado a pulso Que yo lo dudo Que creo que ese sitial Se dio más la plataforma Donde trabajaba Freddy Veragoy Con los coronos Como los reyes del humor O sea que es un personaje nuevo Que se ha arrollado realmente Y cállenme la boca No, es que Mira, hay que hablar Con la verdad Desde que ellos salieron De esta planta televisora Ha bajado la carrera Señor Porque no podemos ser hipócritas No podemos hablar mentiras Pero es que la semana ¿Qué les pasa? Era una combinación Cuando se fueron para Tele Sistema Del talento de ellos Y la plataforma Cuando se juntaron estos dos Entonces surgió el éxito Talento más plataforma Una necesitaba la otra Y ellos se fueron Lamentablemente ya el éxito Ya la carrera de ellos No es lo mismo Y hay que decirlo Porque los números están ahí Ya, exacto Ya, eso es todo Yo entiendo que Ese personaje de tubérculo Deberían enterrarlo Mientras tanto Vamos a una pausa Luego de ella Se van a enterar Del nuevo negocio De la insuperable Y Ana Carolina ¡Carada! ¡Esto y magia!